La contaminación ambiental generada por AgroSuper en nuestra comuna continúa despertando el malestar de los vecinos. La comunidad está dedicada a no tolerar más esta situación y como primera medida se han propuesto luchar para que el proyecto La Arboleda no se lleve a cabo, pues consideran que ampliar la producción de cerdos sería una amenaza aún mayor para su ya menoscabada calidad de vida. Las siguientes imágenes fueron grabadas por vecinos de El Trigal, Las Cabras, Villa Angosta y Los Quillalles. En ellas se evidencia lo que a diario deben soportar a raíz del molesto paso de los camiones de AgroSuper. Voy saliendo desde la arbolea y voy detrás de un camión de AgroSuper. En un camión a tierra voy a 60 kilómetros por hora y no soy capaz de alcanzar al camión. Pasando por al lado de oficina agrícola, pasando por al lado de casas, ahora recién logré acercarme un poco más. Pasando por al lado de casas, el olor es asqueroso. Miren la tierra, aquí nuevamente vecino, casa. Y el olor realmente es insoportable. Llego, abrí la ventana para ver cómo era todo esto, pero es insoportable el olor. Hola vecinos, miren, acá generalmente hay moscas, pero esta cantidad de moscas, miren, miren los vidrios cómo están. Y yo asumo que es porque han estado todo el tiempo, como ustedes dicen, sacando estos camiones con esto, porque es increíble. O sea, moví una planta y son muchas, muchas moscas. Ahí están, pero por todo el lado, o sea, y tengo las ventanas cerradas, imagínense cómo está afuera. Ahí, es que esto no es normal, a lo mejor encuentran que son pocas, pero de verdad que no es normal que en mi casa dentro hayan moscas. Miren el vidrio, es impresionante. Y estos son los chanchitos. ¿Cuántos han pasado? Tres, tres. Llegamos a los chiles y a nosotros. En el terratito, no hay. Los camiones circulan a gran velocidad y levantan polvo en los caminos del sector rural. Por su gran tamaño, dificultan el tránsito de personas y animales que habitan en el lugar. Acá vemos cómo llenan de tierra e impiden el paso de los automovilistas del sector. Además, el polvo en suspensión afecta la producción agrícola del lugar, perjudicando directamente a los vecinos, emprendedores y microempresarios de la zona. Actualmente, el flujo de camiones de la arboleda, en etapa de traslado de la producción, es de uno cada 20 minutos aproximadamente. Por ello, es preocupante pensar que al aumentar de 9.000 a 45.000 cerdos como producción total en esta planta, en época de traslado, tendremos un camión cada 4 minutos transitando por las calles de nuestra comuna. Siendo 10 para las 8 de la noche, Están cargando animales y así es toda la noche. Ayer me quedé dormido tipo una y media de la mañana, escuché los camiones. Hoy día, a las 5 y media de la mañana, se guían los camiones. Hoy día, un vecino en el chat cuenta que van cerca de 10 camiones, ahora en la tarde, desde las 1 de la tarde, 1 y media, 2 de la tarde hasta ahora, cerca de 10 camiones. Y como ven, están cargando uno más. Y un poco más allá se ven las luces del otro. Y probablemente estén así toda la noche. Ahora, los camiones de vuelta que se van. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo esto, en un solo día. Imaginen lo que es para estos vecinos, al igual que los de Totihue, Pimpinela, Pichihuahua, Las Rosas y Chumaco, convivir con estas situaciones durante todo el año. Por esto, y mucho más, Rekinua dice no al proyecto La Arboleda de AgroSuper. ¡Ah! ¡Ah!